¿Cómo se limpia el culo, por ejemplo? Mira, carnal, es algo, la verdad, si es algo... Pues si yo que estoy más gordo que mi compadre, si es algo difícil. Pero no es imposible, porque para todo hay maña, ¿va? Ni mojadas con el culo cagado todo el día. Exactamente. O sea, me limpio como tú, güey, pero batallo, ¿va? Sí, güey. ¿Tú cómo te limpias? Yo también batallo. ¿Para adelante o...? No, yo por atrás. Ah, pero pues ese cabrón no come, no tiene nada que cagar de él. Qué innovador. A ver, dejémoslo. A ver. Te vamos a dar los cinco minutos de atención que no te da tu vieja y tu mamá. Mira, es muy difícil que yo me pare, pero aquí mi compadre puede dar la demostración. Sí, compadre. De cómo se limpia. No es que tenga mucha agilidad, pero bueno, ahí... Ah, nos vas a mostrar cómo se limpia el culo un gordo. Ah, venga, a ver. ¿Cómo se limpia el culo un gordo? Aquí está el kleenex, acá está el kleenex. Miren, nada más agarras así el rollito. Ah, dale. Tenemos que tener siempre, compadre, una pared atrás de nosotros. Para poder apoyar esto, madre, que es esto. Este es el apoyo. Y cuando andas bien sudado y hay mosaico, mira, le pones un pedacito de rollo aquí, compadre, para que no se resbalen los brazos. Y ya, bueno, chingues, madre. Para la realización de este podcast, quisimos reunir a los comediantes más divertidos y talentosos de México. Pero ellos sí tenían trabajo. Así que decidimos unir a este par. En el podcast trozo. Su majestad. Alexis, ojitos de huevo. Y el único payaso ligador por nacimiento. El compayaso. Saludos, hijos de su puta madre. Sean ustedes bienvenidos una vez más a este podcast trozo edición extra large. Le saluda, como siempre, extra extra large. Aquí su amigo y padre, el compayaso. Y como siempre, mi carnalito de leche. Qué gusto saludarte, mi querido chuponcito en Sobredosis. De parte de tu amigo, ojitos de huevo, el André Boschelli del humor. Y hoy, hoy tenemos una comedia más que digerible, pesada. Hoy, hoy tenemos, es más, los voy a presentar como pinche anunciador de lucha libre. Así de, el terror del Cirlón Stokey. La pesadilla de los Buffets y de los Tecate Food Truck. El Monterrey Nuevo León. Señoras y señores, está aquí la raza pesada, la pura banda de Big Fashion. Están aquí en la casa, en el podcast trozo. ¡Chingada madre! Hasta que inviten algo bueno, puto. Siempre traen puro cascajo. No, fíjate que ahorita traemos gente gorda. Y antes se nos hacía gorda porque traíamos puras actrices porno, güey. Pero ha cambiado un poco los estándares. Qué gusto que estén aquí, muchachos, con todos estos estilos innovadores de hacer la ropa, güey, gorda. Ahorita vamos a platicar de todo eso, pero bienvenida, les doy en la cara y en la boca. Primero, nada más dos. Son siete. Son siete. Son siete. Tenemos nada más dos, pero parecen que tenemos todo el tema. Se ve lleno, se ve lleno. Big and Fashion. La invasión de Big and Fashion. Es, obviamente, empieza con una tienda de ropa para gente big y con fashion. Exacto. Gente grande. Pero se han hecho virales. Se han hecho virales con sus videos mamalones. Con el bicho chaparrito. El enano. Estamos creciendo, compadre. Y la están rompiendo en las redes sociales. Sí, está yendo muy chingón. Así es, sí, compadre. ¿Sí nos han visto, carnal? Papi. Sería imposible no verte, culero. Si no me ves, si no me ves, me sientes. O sea, no. Deja tú la gordura, la pinche voz que tienes. Así como de... Como de pinche payasito de la macro. ¡Y con usted! Con el compayazo no estás hablando. No vas a estar hablando. Saludos a cachitos. El día de hoy. Le mandamos saludos. El día de hoy, damas y caballeros, tenemos un tema. ¿Qué digo tema? Es temazo. Es temazo. No, hoy vamos a hablar de grandezas. Hoy vamos a hablar... Vamos a hablar... Mira, carnal, este es un... Algo de gordo. Siempre traer un rollito contigo porque un gordo siempre suda. Yo siempre traigo un rollo también porque a cada rato la cago. Pero es porque tienes incontinencia, compadre. Es incontinencia. Yo siempre traigo dos rollos porque cuando eres ciego nunca sabes cuando tienes lo suficientemente limpio el culo. Siempre te pico, güey. A ver, gordo. Al menos el culo es como que limpies el culo. Oye, bueno, mira, hablando de eso, vamos a hablar el día de hoy. El tema es problemas de obesidad. Pero no me refiero a la obesidad como un problema, sino los problemas a causa de la obesidad. Como, por ejemplo, cómo se limpia el culo. Por ejemplo. Mira, carnal, es algo, la verdad, si es algo, pues si yo que estoy más gordo que mi compadre, es algo difícil. Pero no es imposible porque para toda Imaña, ¿va? Ni mojadas con el culo cagado todo el día. Exactamente. O sea, me limpio como tú, güey, pero batallo, ¿va? Sí, güey. ¿Tú cómo te limpias? Yo también batallo. ¿Hasta para adelante o...? No, yo por atrás. No, pero pues ese cabrón no come, no tiene nada que cagar, velo. Ya lo viste tú, güey. Velo, velo, velo. Ay, el gordito haciendo chistes de ciego. No va. Qué innovador. A ver, dejémoslo. A ver. Te vamos a dar los cinco minutos de atención que no te da tu vieja y tu mamá. A ver. Mira, es muy difícil que yo me pare, pero aquí mi compadre puede dar la demostración. Sí, tú puedes. Cómo, cómo, este... No es que tenga mucha agilidad, pero bueno, ahí, mira. Ah, ¿nos vas a mostrar cómo te limpias el culo en gordo? Ah, venga, a ver. Limpia el culo en gordo para que vean, ¿eh? Aquí está el kleenex. Acá está el kleenex. Mira, nada más, agarras así el rollito. Ah, dale. Tenemos que tener siempre, compadre, una pared atrás de nosotros. Ah, güey. Para poder apoyar esto. Esto, este es el apoyo. Y cuando andas bien sudado y hay mosaico, mira, le pones un pedacito de rollo aquí, compadre, para que no se resale el brazo y ya, bueno, chingues, madre. Qué chingue, güey. Nunca había tenido una descripción ni las audiodescripciones de Netflix para ciegos, güey. Al rato. Han sido tan detalladas como la narrativa de cómo te limpias el culo. Un aplauso, cabrón. Muchas gracias. No babes. Al rato te voy a hacer la versión braille, compadre. Con herpes, ¿o qué, güey? Con herpes. Oye, hay que hacer una aclaración para la gente que nos está viendo. Obviamente, tienen que saber que la cámara te aumenta a 10 kilos. Sí. Y tenemos ahorita como 10 cámaras en cada uno de ustedes. Parece un panal de abejas, güey. ¿Cuánto pesas tú, carnal? Yo ando pesando arriba de 250, carnal. Arriba de 250. 280 para ser exactos, pero se baja el peso. Y no, yo, mira, realmente en todas las entrevistas digo que peso 120, ¿va? 120. Pero no, sinceramente peso arriba de 250, pero pues como quiera cojo. A eso, eso es lo bueno. Empodérate, cabrón. Eso está chidón. Así yo te entiendo. Yo también soy la perra ciega empoderada. Ya no más teletón, güey. Ahora nosotros somos los que cogemos. A huevo. Sí, sí, sí. ¿Y tú pesas cuánto? Yo peso 208 kilos, compadre. ¿208 kilos? 208 kilos, talla 60 de pantalón, compadre. 60 de pantalón. Bueno, espérate. Ya son terrenos escriturados. Yo llegué a usar pantalón 34, güey, y me sentía gordo. Es apenas la mitad de uno tuyo. Sí, compadre. ¿Cuántos compayasos crees que son en mi cuerpo, güey? Con que quepa este, con que quepa este. Sí, compadre. 208 kilos, talla 60. Y te digo, pues son ya terrenos escriturados por más de 5 abogados. Así es, güey. Oye, entonces cuando encontraron, ¿cómo llegaron ustedes a Big & Fashion? ¿Rodando? No estés haciendo preguntas pendejas, por favor. No, pues, no, pues, obviamente, buscando una ropa de su talla. No, pues, llegamos como clientes, carnal, llegamos como clientes, este, y ahí nos juntamos todos y empezamos a hacer contenido. ¿Cuánto tiempo tienen haciendo los videos? Que te valga verga. No, no es cierto. Es tu culo removerla, fíjate. Sumo hasta no verla. A tu hermana la coge. Y en el culo me la conserva. A tu hermana nos la cogemos y sin poder verla. Ah, sí te creo, güey. Sí te creo, güey. No, está más chichón que las morras que me he culiado, pero... Eso sí, no te voy a decir que no, no hace contra otra como yo. Todavía uno de que les hace preguntas y les da espacio, pero... Te saludo como Lalo Mora, agarrándome las tetas y todo. Eh, cálmate, güey. Antes, no, si te hubiera saludado como Gramo Mora. Lalo Mora. ¿Este gatito no es producción? No, por favor, producción, ahí no se anonjete. Y si tiene ahí cigarros, por favor. Oye, ¿cuánto, en serio, ya cuánto tiempo tienen haciendo los videos? Porque se han supervirales. Aproximadamente un año, carnal, va. Un año en Facebook, seis meses en YouTube, compadre. Ahora, seis meses, gracias a Dios, la aceptación de la gente ha sido muy buena. Y ya tenemos... Bueno, no sé, no me he fijado cuántos números tenemos. No soy mucho de fijarme en los números, pero... Me acuerdo que hace como 200 mil, gordo, ¿no? Más o menos. En YouTube, en menos de seis meses, compadre. Entonces, ha sido muy buena la aceptación. Para nosotros todo esto es nuevo, compadre. Pero lo estamos pasando de puta madre. ¿Para esto es nuevo para ustedes? ¿Se hicieron gordos del día de un día para otro? No, no, no. En los programas. Gordo de una cementus. Gordo de una cementus. Era que traía una foto cuando yo era... No mames, ¿tienes pantalla panorámica? No, está muy pes... Si se carga, gordo, está muy pesada. Está muy pesada la foto. Muy pesada esa foto, güey. Es de lo de que tienen un año siendo virales. Yo también tengo unas amigas que tienen un año siendo virales. A cabrón. Ahí en el woman, en el foison. Ay, cositas. Por si las quieren ayudar, porque si están virales, los tratamientos están caros. Sí, sí, está muy cabrón. Para que pasen ahí, por favor. Ahí para que caigan por su tratamiento de papiloma. Se llama, es una fundación que tenemos, Children International. Adopta una puta. No, te quiero... Adopta una puta. Adopta. No compres, adopta. Y más si es venezolana ahorita, compadre. No compres, adopta. Una pelota. ¿El Donkey Show en Tijuana es otro pedo, güey? No mames. ¿Has ido a verlo? No, compadre. Así la morra agarra a un burro y vengase. Ah, la madre. Rebusna y ajá. 4, 5 XL y todo ese rollo. Sí, 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 otro pedo, güey. Otro pedo. En lo que quieres ver la foto te cuento el Donkey Show, güey. Oye, ¿la página es V y G o es Big and Fashion? Es Big and Fashion, así como está aquí en mi gorra, mira. Así se hacen en un zoom. Ahí, Big and Fashion. Así nos pueden buscar en redes sociales como YouTube, compadre. TikTok, Facebook. En todo Instagram, todo aparecemos como Vegan Fashion o Invasion Vegan Fashion. ¿Y tienen su OnlyFat? Ya tenemos nuestro OnlyFat. Sí, ya estamos vendiendo fotos de los pies. Ángel, tú eres diseñador, tú diseñas los logos. Sí, mi hermano. Sí, yo diseñé lo que es el logo de Vegan Fashion. Tenemos también mercancía, merch de nosotros. Tenemos lo que es la playera de Gordon, las gorras de Gordon, las gorras de Vegan Fashion. Bueno, me decían que vendían ropa para hombres. No han pensado también para mujeres, digo, porque habemos gordos de todo. Sí, compadre, para Lady, hay la división de Lady Fashion también. Lady Fats. ¿Dónde te enseño ahí? Aquí, por favor, compadre. Porque cuando era un recién nacido. Una pelota de playa, güey. ¿Qué poca va? Compadre, no. Muy colorido, muy colorido. A ver. No, sí se veía madreado desde chavito, güey. Como que se le cayó a su jefe, güey. Pero no, se le quedó la mollera sacudida, pero se inflamó del cuerpo cuando se le cayó, güey. Oye, despidió unos cigarros y me trajeron dos. Se los vendieron a seis pesos sueltos. A seis sueltos. Te trajeron dos cigarros, compadre. Mira, compadre, yo aquí tengo otra foto de cuando estaba en más morrillo. A ver. No sé si le alcanza a ver ahí la raza. El nene consentido, compadre. ¿El bebé Sinclair? Sí, agüero. Oye, que ahora que ves la serie dices, no mames, esto veía cuando era niño. Pinche papá, huevón, ni machismo. Cállate y tráeme de comer. No mames, güey. Y luego cuando iba a nacer el bebé, ¿te acuerdas que el papá lo quería abortar a la verga? Quería que lo mandaran a la verga al pinche bebé Sinclair. Estaba bien políticamente incorrecta esa mamada, güey. Sí, yo sé, pero pues aquí ando todavía. ¿Están cagando el palo? Lo mismo, cabrón. También mi mamá fue a ver al doctor y dijo, oiga, quiero abortar a mi hijo. Le dijo, señora, el niño ya tiene seis años, no mames. Ya no le cabe ahí, señora. Ya no le cabe otra vez. Oye, carnal, pues es un gustazo que nos hayan invitado, la verdad. No, hombre, es un mucho gusto. No, yo sé que no, va, pero... Todavía no se acaba. No puedo evitar decirlo, va, estoy muy emocionado aquí con usted. ¡Avientame una hermana, güey! ¡Avientame, güey! Es una caja de cigarros. Ya empezó el pedo allá con los de producción, güey. Al huevo, güey. No, pues el gusto es... Es un mucho gordito reprimido, lo que va. Sí, mira, el OV está envidioso porque tú ya estás viral y la chica... Y él quiere ser el gordo famoso del grupo, güey. Sí, sí. Ya tiene años chingándole a este pedo y no ha podido todavía. Nosotros en seis meses ya valimos larga. Falta tranquilo. No, qué chido que vengan ustedes acá al programa y además al podcast. Y además que traigan ese... ¡Ay, qué sabroso! Y además que traigan ese concepto innovador, ¿no? De ropa para gordos, de los logos y que aparte de eso, pues hayan construido ya una carrera en este pinche medio de lagartijas y zángalos. Exactamente, compadre, más que todo lo de la ropa y todo eso es ayudar a toda esa raza gorda que está deprimida ahí en su casa, que están envergados. Están ahí sentados enfrente de la computadora, güey, que no quieren salir adelante. Chaquetines. La neta, tienen que salir adelante. Y más que todo es porque no se sienten bien. Esas están de ser unas pinches chaquetas bien calzadas. Bien cabronas, güey. Tienes que calar el pito y sostener la panza. ¡Eh, no! Cállate, canal. Mira, tienes que estar así, pum. Y luego... No, y no es ni así, güey. ¿Para qué le paga la mamá? Es así. Sí, güey. Con tres dedos, güey. Con tres dedos. Te mamaste con toda la mano. Es con tres dedos. Los gordos nomás nos lavamos los tres dedos, compadre, cuando terminamos. Vamos al baño. Vamos al baño, carnalira. A cuenta que este es el jabón. Va, está el jabón así. Vas a orinar, acabas y luego ya te vas a lavar las manos. Dizque las manos, va. Pues llegas a ver la llave, te remojas los tres dedos con lo que te agarras la verga. La cabeza de papa, gordo. La cabeza de papa. Este, este, y lo hace cuenta que nomás así te mojas y con los mismos tres dedos agarras el jaboncito así. Y así, vámonos. Qué chingón. Y luego te lo haces así, haces espumita así con los tres dedos y ya lo encuegas y ya está. Vámonos. Güey, pero fíjate que yo me estoy empoderando porque ustedes no están para saberlo, pero el pinche payasito es gordofóbico. No es cierto. Y cada vez que puede, tanto el payaso como el manager que se cree mucho porque yo como fruta a las 10 de la mañana. Ay, qué puto, güey. Y entonces los dos empiezan a chingarme por mi pancita que yo, es el callo de la, aparte de la ceguera, es el callo de la sensualidad, güey. Obviamente. Y obviamente yo, pues yo estoy queriendo ser como uno de ustedes, güey. Compadre, es que en esa pancita uno nomás embarra tantita mantequilla y le dices a la vieja, ahí te va resbalando y te vas metiendo como vayas ocupando. Y cuando eres un saco de huesos decrépito como ese payaso, güey. ¡Hala, güey! Un saco de crépito inmundo. ¿Qué puedes esperar? O sea, ¿de dónde se agarran las moras? Ni mismo que de la costilla. Oye, cabrón, yo también tengo gordura. ¿Ah, sí? En la riata, pero de gordura. Oye, ¿están ustedes involucrados en la fabricación de la ropa? No. No. En algunas, sí. En algunas, sí. En las chaquetas. En las más grandes. En las chaquetas. En las más grandes. En la tienda manejan tallas hasta 7XL. Ok. 7XL. Wow. Y nos han llegado playeras de hasta 10XL, güey. ¿10XL cuánto? ¿Tú qué talla eres? Yo soy 6XL. 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 O sea, hay otro en el team que está más gordo que yo todavía. Y mi compadre es este... Saludos a mi compadre. A toda la raza, a los que no vinieron, a Luisito Delgado. A los que ven los Pantera, güey. Así se pedida. A Luisito Delgado. Así se pedida. Luisito Delgado, güey. Es el colmo, güey. Está enorme, mi compadre. Parece Godzilla el güey. Es como si una piedra a Buenavista, chiquete, güey. Duérmete, culero, güey. Este... No, sí. O sea, mi compadre es más grande que yo, güey. Él no le quedan las playeras que llegan a la tienda. Él se las tenemos que mandar a hacer, güey. Porque él es 7XL. No, yo no, carnal. No, yo... ¿Cuántos metros de tela se utilizan para una playera 6XL? Un metro de encaje. ¿Qué es? Un metro de encaje negro. Negro de preferencia. Un metro de encaje negro. No, no te sabría decir porque, pues, no soy este... Diseñador, güey. Ni diseñador, no mames. Soy como Peña Nieto cuando dijo, no soy la señora de la casa. No sé cuánto presta el litro de leche. Sí, no me pregunten esas mamás, güey. Porque, pues, no sé, güey. Yo soy catador profesional. Todos los pagamos impuestos, básicamente, en México te viste. Catador de... ¿Qué imaginas? Pues bueno. Compadre, mira, son dos cosas diferentes. Haces de cuenta que Vegan Fashion es la tienda, compadre. Y la invasión de Vegan Fashion, que somos el conjunto de los 6 gorditos. Los modelos. Exactamente. Somos modelos de la tienda, pero aparte nosotros, como dice nuestro nombre, vamos a invadir, güey. Vamos a invadir negocios de comida, tacos. Somos catadores profesionales. Ah, qué chido, güey. Llegamos ahí con la espada desenvainada para decir si las salsas están buenas y el local es apto para gordos. Qué mejor palabra que la de, claro. De un gordo, carnal. Claro. Si llegas tú, hay sillas de plástico, esas de la chingada. Y la rompes. De la refresquera, pues las quitamos a la chingada, obviamente. Fíjate que yo en mi vida, carnal, he tronado más de cinco sillas a la verga. Cinco sillas. Te fuiste con la mano bajita, gordo. No, y me fui con la mano baja al chile, pero sí de que llegas y ¡pá! ¡Sala, verga! O sea, te caes. Y el pedo no es la caída, es la levantada. Es la levantada, exactamente, güey. Que sí, tienes toda la boca llena de razón. Pues para todos los restaurantes que nos están viendo, pónganse las pilas y no pongan esas chingadas sillas porque nos vamos a ir a la chingada, ¿verdad? Agarran esas pinches sillas que agarran un tronco de un roble y lo hacen silla. Esas son las buenas para ellos. Ya pasó, ya pasó en un restaurante que fuimos a invadir. La primera vez que fuimos, tenían sillas de plástico. A la segunda que nos invitaron, ya habían puesto. Ya tenían muchas vacas de iglesia, güey. Es el Vips, güey. Sí, güey, ya habían desmantelado una iglesia y ya nos pusieron bancas. ¿Cuál es la comida favorita de la invasión vegan fashion? ¿Cuál será? La sushi, la comida china, japonesa. Yo le voy a las hamburguesas y los tacos. Hamburguesas. Más tacos y hamburguesas. ¿Y han tenido la oportunidad de probar más, o sea, de hacer esta invasión en otros lados de la república o solo acá? Pues fíjate, como vamos comenzando, compadre, la única vez que hemos salido ha sido a Saltillo hace como una semana. Nos invitaron a... ¿Saltillo? ¿Habrán ido a Rodandillo? A Rodandillo. Nos fuimos rodando, ¿eh? Y fuimos allá a una... No, porque cuando les toque, porque les va a pasar. Jumex, cabrón, este güey se está parando. Cuando les toque ir a otros lados de la república van a probar un chingo de cosas, güey. Yo sé que tú eres de allá de Querétaro, compadre. Sí, mami. Ya no, pero quiero a las aguacatosas, güey. Una vez vi que hiciste un video y con la mole y la neta traigo el antojo de esas aguacatosas. Esa es muy buena, güey. Por ejemplo, a la mole lo dejan entrar a la vegan fashion. No, no, es compa, mi compadre. No, es un flaquillo, güey. Saludos para la mole, compadre. Lo queremos mucho. Pero es un flaquillo. Ese güey no encuentra... Está flaco al lado de nosotros, pero también era gordo, mi compadre. Todavía está gordito, ese quisiera. Ay, güey. Se te ve el reflujo, papi. Cuando agarras aire, no te vayas a tragar al compayazo, güey. Te cate, güey. Se está deshidratando el gordo, no mames. Se me está desvileando, se va a comer el payaso. Voy a pasar el compayazo a dejarnos lo cheve, compadre. Ya viene, ya viene, ya viene. El payaso sin maquillaje. Pásale, pásale, compadre. Don Ricardo. Tocando el teclado, tocando. A huevo, a huevo, el teclado. Yo pensé que se le había perdido el atabudo, mi compadre. Ah, viene de Walking Dead, este güey, va. Las chelas están bien muertas, igual que él. ¡Eh, qué bule! ¡Eh! ¡Qué bule! Este güey, estos días se murieron y no les han avisado, ¿qué? Échese. Mira, ven, ven, chiquito, ven. Estamos haciendo misa de cuerpo presente. Ven, ven, ven. Échese una rueda en el teclado, don Ricardo, güey. Misa de cuerpo presente. Estás tocando en la iglesia. ¡Eh! 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 ¿Ese güey quién es? ¡Ese güey es, pinche güey! ¡Chamón! Yo no voy a tomarme una pinche foto con ustedes. Mira, como... Ya está. Yo si me hablo en chile perro. Si me hablo en chile perro, ustedes van a ser mis huevos. ¡Ah! ¡Ah! Somos los huevos de King Kong. Deja que nos tomen la foto. Deja que nos tomen la foto. Deja que nos tomen la foto. Señores, señores, desde la capital mundial de la cocaína, el chango ceró, está en la casa. Ah, no. Yo nomás quiero decirles que la panza no es bodega, que hay que cagar. ¡Chango cerote! ¡Eh! Eso es algo que salió de mi caca, güey. Saludos para el chango cerote. Oye, una pregunta que para mí es una curiosidad que siempre he tenido, porque así como ven con este cuerpo que apenas me cargo, tengo un aguante de alcohol bastante grande. Pero obviamente, ustedes, ustedes deben tener un aguante mayor, es decir, ¿cuántas chelas necesito para empedarme? Yo, carnal, para empedarme, sinceramente, con tecates, ocupo mínimo, mínimo para prenderme, porque se prende el cerro, unas 24 latas. 24. Oye, y si hablamos de... Nada más para que se prende el cerro. Y si hablamos de alcohol más fuerte, un whisky, ¿cuántas te tienes que chingar, güey? Una botella para yo prenderme apenas. Para yo prenderme apenas, ocupo una botella. Yo lo he visto tomarse tres botellas. Desde empezamos nosotros. ¿Es meta, güey? Tenemos un programa en Facebook, güey, también en Facebook Live los miércoles. Y ahí empezamos a pistear y terminamos a las 4 o 5 de la mañana con tres botellas fáciles. Entre los dos. Yo si me chingo tres botellas, la cuarta me la meto por el culo, güey. Imagínatelo en la escena así con... No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué me gusta de cuando ando pedo, güey? De que me pongo a bailar breakdance y todo ese pedo. O sea, el cuerpo se me equiliza. Se vuelve a flexirle, güey. Sí, échale, ¿no? Se hace un mame él solito y la chingada. ¿Neta, carnal? Qué chingo, güey. Me gustaría que lo vieras algún día. Imagínatelo, güey. Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé con quién se hace más el redondeo de la... Sí, por mi discapacidad o por tu redondeo, güey. Pero... No sé cuál es el teletón, güey. Sí, este, güey. El maranito. No sé quién donará. Este es el logo, el teletón y el participante. El participante. Acá está mi lucerdito. ¿Cuántos años tienes, carnal? Tengo 27 años, carnal. Estás joven. Estamos de la edad, güey. El viejito. ¿Cuántos años tienes tú, carnal? 28. 28, ¿tú? 52. A la verga, no me este, güey. Abuela, abuela, pinche. Güey, tienes 103. Abuela es panteón, este güey, va. 103. ¿Tienes 103? Bueno, no, si huelo panteón es porque me gusta coger cadáver. Oye, tú, Angelito, ¿cuántos años? Yo tengo 24, pero así ya tengo 34. Ah, sí, no mames, güey. Ya, compadre, mira. Ya vale un mal. Bueno, ese no es corte, ¿verdad? Es la vida de la que se encargó. Sí, me hizo ya la vida, compadre. Aquí traigo la portería. Aquí se dice que se hace en el cuadro. Aquí me hago la portería, compadre. Sí, no. A ver si corte. A ver, voltea para que te vea, güey. Ah, un perro, eh. Estoy acá, güey. Ah, acá, 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 güey. Bueno, te había visto de espalda. Aquí está Noquín también. Sí, sí. Es el papá de Noquín. Es el papá de Noquín, el que maneja mi compadre, la mole. La mole. Y de arriba ahorita que te vi, así luego cuando me rasuro y tengo tres días que no, así se me ven los nombres. ¿Así, carnal? Redondito y sabrosísimo. No, güey, ustedes no estuvieron en el podcast anterior, pero es que a la mole, güey, le pusieron algo en una bebida. Despertó en una tina con hielos, güey. El número en espejo con lápiz labial que decía, gracias por Noquín. Ya, ya, ya. Pero eso fue antes de que estuviera casado, güey. Sí, sí, sí. No, ahorita no, ahorita ya me compares. Bueno, y despertó con la parquita y el espectrito, güey. Un protagoncito, güey, güey. Ay, güey. Hola, virgo. Oye, Angelito, tú estudiaste el diseño, obviamente. Sí, compadre, yo estudié el diseño ya hace más de 15 años. Eso querías hacer tú. Sí, fíjate eso. Pues no quería, compadre, pero ya no quería estudiar y mis jefes me metieron a huevo. Y pues, este, pues gracias a Dios se los agradezco. Pero pensaste que ibas a vivir del diseño y terminaste viviendo del cuerpo. No, no, fíjate que yo vivo del diseño, lo sigo ejerciendo. Tengo un negocio ahí de publicidad, compadre, anuncios, letras y todo ese rollo. Yo hago neones y todo ese rollo. Pero la misma gordura me invitó a comprar ropa en vegan fashion. Y de ahí surgió la idea de conocida. Haz de cuenta como cuando Manflet conoció a su familia, güey. La era de hielo, el mamut. Entonces, haz de cuenta. Esta es tu familia, mi hombre. Esta es tu familia, mi hombre. Entonces, conocía a los demás gordos. Haz de cuenta, vimos, sabemos de qué pata cogíamos cada gordo. Un gordo, es como un joto cuando reconoce a otro. Así un gordo reconoce a otro, compadre. A huevo. Entonces, así nos conocimos los gorditos, nos olimos. Dijimos, ah, este huele a hot cake, igual que yo. Huele a hot cake. Sí, entonces nos juntamos y ya, pues hicimos este rollo. Y tú, carnal. Ahí la llevamos. ¿Tú estudiaste algo? Estudié. ¿O siempre dijiste yo? Yo, sinceramente, carnal, me corrieron a la... En primera secundaria, a medio año, me corrieron a la verga. ¿Por qué? ¿Te chingabas lo de la cooperativa? Porque no cab... Porque no cabían los bancos. ¿No cabían los bancos? No cabían los bancos de la escuela. ¿Por qué te corrieron de la secundaria? No, no, la verdad, pues yo... Es la etapa más fácil de la escuela. Estaba en el lugar del maestro. Estaba en el lugar del maestro. No, carnal, pues yo por mi trabajo, yo faltaba mucho. ¿Por tu trabajo? Sí, por mi trabajo. ¿Qué? ¿Vendías droga o qué chingados? Ah, perdón, perdón. Eso nos lo hubieras dicho antes de empezar. Sí, nos hubieras dicho. No, no, por mi trabajo yo... Te hubiéramos invitado antes. Ya sabes quién es el proveedor, el chango. Neta, pero él es de acá. Yo soy de Monterrey y yo trabajo vendiendo bebidas alcohólicas y cerveza. Ah, sí. Ese es mi fuerte. La venta de cerveza en depósitos y bebidas alcohólicas. Tienes carisma, cabrón. Tienes carisma. ¿Tienes la estrella desde siempre o qué? Pues sí, siempre me lo han dicho. ¿A quién se le ocurrió hacer los videos con el enano? A mí. A ti. Muy buena idea, cabrón. Eso que te avienta cosas y que aparecen esas chiquitas en tu mano. Fíjate que sí, fíjate que se me ocurrió a mí. Bueno, yo lo hice una vez y luego después ya lo conocí a él. Dije, oye, pues lo voy a hacer con él. Se parece a mí, el chaparro se parece a mí. Toda la banda me dice que es mi hijo. Entonces... Es mi huevo derecho. Es mi huevo derecho. Entonces ya empecé a crear contenido con él y fíjate que despegó muy bien, güey. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien a los dos. Nos han contratado los dos para ir a hacer así. Es que sí está muy callado. Nos contratan juntos y ¿qué hacen? ¿Puro TikTok, canal? ¿Puro TikTok? ¿TikTok referente a eso? O sea, nos contratan en vez de hacer un show así en un escenario. Sí, sí, sí. Nos dan una feria por ir a hacer un TikTok así, darle publicidad al negocio. Pero con un... O sea, te dan algo... Ellos mismos se encargan de darte el material. Algo grande y algo chavito. Oye, ahorita me surgió una duda, güey. Se me abrieron los ojos y el culo también. No. Me surgió una duda. ¿Cómo ha sido ese cambio de vida para ti, güey? Ahorita que dices. Yo estaba en bichos depósitos de cerveza. Y ahora lidiar con este pedo de los TikToks, de la fama, de que a lo mejor te pidan una foto, güey. ¿Cómo vas con ese pedo, güey? Porque al final nadie estamos preparados para ese pedo, güey. No, no, nadie está preparado, carnal. La verdad, yo siento que no, pero me ha ido muy bien, güey. Gracias a Dios me ha ido muy bien. Y este... Y qué chido, güey. Porque, pues, ya la verdad, nunca pensé estar en este pedo. Pero ahorita que lo estoy, digo, ah, qué verga se siente, güey. Sí te emocionas, ¿no? Sí, güey, que la raza te vea, eh. Piche tripón, una foto, sobre. Nunca había tenido novio, mi compadre, esta tiene tres. ¿Está? No, no, no. Y apenas le alcanza. No, pero ven. No, no, no. ¡Venga, por la p***! Ha sido hasta cierto momento en tu vida depresivo, que te estuvieran chingando por gordo. Y que de repente eso mismo te haga famoso y ahora la gente te aprecia y te lo celebra. Sí. Ahí me pasa algo parecido con la ceguera, de alguna forma. O sea, por eso también te lo preguntamos. Fíjate que sí, carnal, este, sí cierto lo que dices. Porque antes de todo este pedo que yo estuviera aquí, donde, o sea, con, con mi compañero de Big Fashion, mucha gente, creo yo que venimos a revolucionar todo este pedo, ¿cómo ven a los gordos, güey? Porque antes todos te veían, güey, te decían cosas, no te acercaba a nadie, güey, no te dejaban entrar a muchos lugares, güey, te probían muchas cosas. Pero llega el momento en que haces todo este pedo y revolucionas todo, güey. O sea, ven diferente ya los gordos. Estamos de moda ahorita, güey, de que, o sea, no mames, de que ya no hay, ya te aceptan en cualquier lado, güey. Ya no hay pedo. ¿Pero te ha tocado viajar en avión? Porque tienes esa mamada que te cobran dos cientos. No, carnal, fíjate que nunca me ha tocado en avión. No porque no quiera, porque soy bien culo. Pues pareces más cuerpo que... De hecho, quiero hacer un homenaje a Jenny Rivera. Vamos a poner... Vamos a poner en modo avión el teléfono. Y vamos a dejarlo caer. No, 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 es cierto, güey. Yo no fui, yo no fui. No, 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 es cierto. Saludos a Pedro, a Infante, a Moreno Valle, a Kobe Bryant, a toda la gente que se nos ve. Kobe Bryant fue el helicóptero. De hecho... Ah, perdón, pero el celular no tiene modo helicóptero. Bueno. Quiero hacerles una pregunta, o sea, una adivinanza, no sé cómo lo quieran tomar. De Chile. ¿Qué sería de México sin tacos? No, sí estaría culero. Sí sería... Sería... No sería México. No, sería un país destacado. Chile, Chile, el que no se ría. Miguel Galván. Pero bueno, pero bueno que tienes carisma. Oye, hasta para contar un chiste tan culero salió bien, güey. ¿Ves lo que te decía más pinche chalda? Y eso que no le ves la carita, compadre, ese es el plus, güey. Es el chiste más pinche pendejo. Más pendejo, ah. Y lo contó muy bonito. O sea, que veas, güey, ponte verga. Te va a bajar la chamba, dice. Oye, se empoderó el marranito, qué chico, güey. El marranito. ¿Qué opinan del grupo marrano? A ver. A toda madre, yo quisiera un día convivir con ellos. Yo los escucho. Yo los escucho. Menos con Kiko Macanudo. Ya no se podrá. Yo los escucho desde que tenía unos 13 años, güey. Me sé sus canciones y si quieres te canso una ahorita en caliente. Estoy ansioso de veras. Yo me identifico con el vaginodependiente. No, o sea, pues es una rola que nos llega, nos inspira a muchas personas. Oye, yo digo que sueltes tu bastón, güey. Pues no lo ocupas aquí. No, papi, es que me estoy masturbando, mira. No, es que lo está protegiendo porque alguien se lo quita y lo avienta. Sí, hay un payaso que es un hijo de su puta madre que ya me debe como 40 bastones. Lo rompe, güey. Oye, ya se nos fue el tiempo, pero bueno, vamos a aclarar. Las páginas de Big & Fashion, no se puede poner el símbolo de... El Amperson se llama, compadre. Eso es... Ay, pero... Claro, pues sí, hay que estudiar, compadre. El Amperson. Pero, ¿cómo se puede poner en la...? Sí, se puede poner en redes sociales, compadre, como quiera Big & Fashion. Pero tú nada más le pones Big... Sí, 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 de hecho sí viene. Sí viene Big & Fashion. Así nos pueden buscar en todas las redes sociales. Te digo, YouTube, ahorita es la principal, es la que le estamos apostando más. Entonces, ahí nos pueden seguir. Instagram, YouTube. Bueno, yo los evito mucho en Instagram, pero es de gente que comparte sus videos. Así es. Mucha gente los está compartiendo, están muy chingados. Pero la página de Instagram, ¿cuál es? Instagram es Big & Fashion, así nos pueden buscar. Big & Fashion. Big & Fashion. B-I-G and Fashion, así es. Entonces, ahí... Ya se la saben, sigan a la raza de Big Fashion. Ahí, por favor, les escribamos. Está bien chingón ese contenido y están siendo revolucionarios. Si usted tiene un restaurante, quiere promocionarlo, invítenlos a comer. Nada más cierre ese día. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir porque hemos quebrado tres negocios. No les cobramos, nada más el consumo. Y dicen, no, pues es lo que no quieren. Mejor les pagamos, dicen. Oye, eso es una buena pregunta. ¿Ha habido algún lugar que no les haya gustado y que lo comentan? Sí, güey. Muchos. ¿Les va mal luego el lugar? Sí, mira, de hecho, acabo de recibir un... No sé si lo puedo mostrar ahorita aquí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Mira, no te voy a echar mentiras, carnal. O sea, sí hemos quemado raza, güey. Y a tal grado que nos dicen, ¿sabes qué, güey? Te voy a llevar la verga o... Sí, amenazas, compadre. Hemos tenido amenazas de muerte y todo el rollo, güey. Ah, de plano. Sí. De plano, carnal. ¿Por qué, güey? ¿Quién les ha hablado la diabetes? Los triglicéridos se llaman. Sí, sí. El cártel del gordo, ¿no, güey? El cártel del gordo. No, compadre, sí hemos tenido amenazas de ese tipo. Sí, güey. Pero no, pues nosotros no tratamos de afectar a los negocios. Vamos, es más, vamos con el afán de ayudarlos. Claro. De ayudar a hacer porque... Ganar, ganar, ¿no? Al final. Sí, nuestra primera y segunda temporada que tenemos ahorita en YouTube son en Tacos Callejeros. Todavía no vamos a restaurantes de gran forma. A ver. ¿Léelo, gordo? Para darle neutralidad. A ver, a ver, a ver, que lo lea el compa. Y sobre todo una narración. ¿Qué más? No veo ni más. Déjame ponerlo. Ya lee con los huevos. Ahora ya. Ahora va a decir que una ceguera se pega como el COVID, güey. No mames. Es que tengo vista pornográfico. Ya lo lee con los huevos, mira, sí. Me quito los lentes y veo pura riata. Dice así. Y este te lo manda Pewty B-B-B-J-B. Mejor conocido como el Celabda G-78. Oye, güey. Deja de estar yendo a restaurantes a criticar cosas estúpidas, en mayúsculas. Fuiste al de mi tío y te quejaste de las sillas. Entiende que son locales humildes, puñetas. Más te vale dejarte de mamadas y bajar de peso, puñetas. No es culpa del restaurante que tengas hasta papada en la nuca. Así que déjate de mamadas y no vuelvas a joder, cerdo. De todos los que salen en el programa, eres el que menos gracia tiene. Ay, cabrón. Pero el que más grasa tiene. Ya mejor salte, güey. Da igual ese hueco vacío. Hijos de su puta madre. ¿Qué pedo con la G? Destrozando autoestima. Vamos a etiquetarlo al güey. ¿Qué pedo, güey? Se la dejó. Déjame la enseño, carnal. 78 sin que se vea. Ahí está. ¿Qué pedo con... Oye, pero qué vacío. Obviamente, gordo, es de un perfil falso, me imagino. Sí, es un perfil falso. Porque no tienen lo suficientes para venir con su Facebook personal o su imagen. Además, en ningún momento se está faltando al respeto que los locales sean humildes. Ellos están haciendo su jale, que es el desmadre de que son gordos y que no hay sillas para ellos. Y eso es también inclusión, güey. Eso es inclusión, güey. Eso es inclusión. Somos gordes, gordes. Amigues, compañeros gordes. Pero es neta, o sea, fuera de mamada, eso es inclusión, güey. Este es el de vegan fashion, pantalones sin fronteras. Nuevo eslogan. Qué bonito eslogan, güey. Ni el de whisky se está tan chingón. Ya saben, caballeros, sigan a vegan fashion y sigan a la invasión de vegan fashion. Y también que me sigan a mí, OscarRavyFace en Instagram. OscarRavyFace en Instagram. En TikTok como el gordo flow. Uno, dos, tres. Ah, uno, dos, tres. A mí no me sigan, sigan a mi compadre que está bien empinado. Está bien empinado. No, no se crean, mi Instagram también, compadre, si se puede. Ángel Lozano con triple O en Instagram. Y Ángel Lozano en Facebook, Ángel Lozano26 en TikTok. Va, síganlos, por favor. Apóyenlos, apóyenlos, que ellos también se apoyen en las paredes para limpiarse el culo. ¡Ah, huevo! De hecho, tenemos un callo que cae, carnal. Callo que cae. Ah, sí, es cierto, cabrón. ¡Uy, no va! ¿Qué tal, digas? Se siente hasta el respeto donde nos recargamos en la pared. ¡Qué mal, la madre! ¡Qué mal, la madre! ¡Qué mal, la madre! Aquí está oscurito. Y yo decía, ¿por qué este codo no lo tengo oscuro y este sí? Porque me limpio con la zurda, compadre. Soy zurdo. Por eso dicen que... Por eso dicen que... Digamos también, sigan, por favor, no olviden seguir a Vegan Fashion. Denle el pulgar hacia arriba, el índice se lo mete por el culo, ya sabe. Y suscríbanse a las redes sociales de El Con Payaso Real, es con K, Con Payaso Real. Y también a las redes de Alexis Ojitos de Huevo. Síganos, suscríbanse y todas esas mamadas. Esto fue El Podcastroso con la invasión de Big Fashion. ¡A huevo! El Podcastroso. ¡Másitte! ¡Másito! Gracias.